del año, primera creciente, primera aventura, y la que nos espera en este invierno, primero Dios hay que prepararnos con más simpáticos ajá, solo dos, no hay más pero está en el plato cuando venía la creciente, si la alcanzo a escuchar va a tener la que me pregúntala bien que dice porque si la vas a comer va a ir a dormir con la llena ajá, anchura, vayas, vayas ¿qué está pasando? lo voy a dar la panza, miera miera, lo voy a dar la panza, miera como la llena, miera ¿qué lo vas a comer? ¿qué pan? la cenita, la cenita mira, así de miluda, así de miluda, mira ahora sí estamos hablando y ahora sí y y y La verdad, la verdad, sí. Jenny, ¿me va a quitar el pelo? ¡Quítatelo, yo te lo pago! ¡Vaya! ¡Pero de último! ¡De último! ¡No, es que este paciente mío ya la quiere agarrar como... Enseñale, no te va a depilar también, don Cera. ¡Ay, amor! ¡Miren, quítatelo! ¡Ocea! ¡Un short, viejo! ¡Un short quitándose los de aquí! ¡Yo lo pago en el esquí! ¡No, es que cortada no me acuerdo! ¡Arrancada! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ahora vamos a hacer una batalla! ¡Ya, ya, ya! ¡Se quite un pedazo de aquí! ¡Ah, un pedazo de patas, a ver! ¡No, hombre, calma! ¡Qué probabilidad hay que ustedes quiten los pelos de la nariz! ¡Son dos cejas, dos cejas, dos cejas! ¡No, no, no, no! ¡No tiene, ya se los quitan! ¡No tiene, ya se los quitan! ¡Cómo me la voy a quitar? ¡Le metes la cera con un cuerpo y luego se los quitan! ¡No se puede! ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! Uno, dos, tres, cero ¿Y cuánto vale cero? ¿Cuánto vale cero? Cero 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 Pues sí, pero como cero no vale Es del uno a tres Cero Cero Tiene la probabilidad que usted quiten los pelos de la nariz del cero al cero Uno, dos, tres, tres Chor, 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 chor y quitarse los pelos de la nariz con cera dice la vez que puede si me lo pagas me lo saco si hombre si me lo pagas me lo saco que se quite esta barba si no es para que te mire más limpio de tu cara no es para que te mire no se puede no se puede no se puede no se puede vaya pero la vez si paga la vez si paga pero también incluye el corte de pelo cuando sale con el corte de pelo 12 pero es que un doble servicio en uno hija es dos en uno doble o nada doble o nada doble o nada que valga la pena pero se los va a quitar se los quito lo prometo jaja crees que no brutal solo porque vos prometes que no cumplis crees que yo soy igual yo le pago el corte y se quita los pelos de la nariz va se quita los pelos de la nariz se quita los pelos de la nariz y vos crees que voy a tener miedo a eso ay besi pero y vos crees que la voy a tener miedo aunque me salgan lágrimas no lo corto después de chico pues si yo puedo llorar también pero y crees que voy a tener miedo no crees que me va a huevarde o la chicle jaja jaja jajaja 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 y ese niño que esta viendo en el espejo quien es jajaja 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 la frente nomás a la Corina le decimos que tienes un gran chele el equipo el equipo el equipo el equipo el equipo lo tienen no tengo miedo niña no tengo miedo si hay gente valiente que lo hace porque no lo voy a hacer yo una gran placa de sopa de chiquilín y dice que tiene vitamina no me gusta pero me la tomo no soy como otra gente que no me gusta la horchata a mi tampoco me gusta la sopa de chiquilín es que eso dije yo que con esta lluvia y el clima y todo con gusto a ver si me tomo una platada de chiquilín yo y vos te tomas una lampa de horchata va a ver que tenes pelo en la nariz no tenes ah seguramente no que tiene que tiene ah este chugar tiene monton que tiene no tiene todos tenemos pelo en la nariz si es que no 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 jajaja no 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 me los quito y era blanco y como le quedó y bueno que sólo le quitas y colorera para todos tenemos trato machivo va a pagar el corte la cera y todo alma la propina también este elvis cuánto te doy yo cada vez que venía a cortar el pelo 20 la vez y lo va a pagar todo va a pagar la vez y todo 20 20 o le paga con cuerpo mástico botes y dice vaya a ver si él existe acepta mi con acepta mi con también que tiene que hacer la vez y para que valga 20 dólares para que valga 20 dólares con este cuerpo mástico jajaja tú es la que más de lo que te espera es cierto ahorita va a aprovechar de una vez no me gusta Gracias, no conozco de todo el día. ¿Como? ¿No comas? ¿Y brujería? Venga, venga. No importa. ¿La comes? ¿La comes? Chuga, comía por primero. Más porque estaba bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, mamá! Ya está, llena de cara sucia. Tienes bolsa negra. ¡Ay, chuga! ¡No la compré! Mira, chuga. Yo lo voy haciendo los mates desde aquel chiquito, pero peligroso. espero que se hayan divertido adiós nos despedimos